Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal a todas? Muy buenas a todos ¿Cómo están? Bueno Preparadas, deseosas Poesía más poesía Vamos a ver qué poeta nos toca ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? ¿Sorpresa, sorpresa? Hoy nos acompaña Don Celedonio Esteban Flores Poeta del tango Claro, con ese nombre Bueno, pues Celedonio Flores Que también es recordado Como el negro Cele Nació en Buenos Aires En 1896 ¿En cuánto? ¿1896? ¿96 Fin de siglo A puntito de nacer La interpretación Cuatro años antes Nuestra referencia En un barrio popular De Buenos Aires Estaba habitado por criollos e inmigrantes De diferentes orígenes Sus padres fueron Manuel Ceferino Flores Y Fermina Rueda Y Fermina Rueda En matrimonio Flores Tuvo cinco hijos Amélia 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 Celedonio Amélia Andrés Y Héctor Cuando el poeta Cuando el poeta tenía cuatro años Influenciado por el suburbio Estaba habitado por criollos e inmigrantes Estaba habitado por criollos e inmigrantes Rubén Darío Pero enmarcándose en el campo del arrabal Y su lenguaje Inspirado por Evaristo Carriego Y los elementos literarios Que él utilizaba Hasta llegar Al tango canción Introduciendo El lunfardo Con talento y pasión Y captando las peripecias Y los tics de la época Alma Fuerte Gabriela Mistral Amado Nermo Amado Nervio Nermo Banchas Belisario Roldán Alfonsina Storni Leopoldo Lugones Eran autores Que apilaba junto a su cabo Abandonó la carrera de comercio Para dedicarse a lo que más le gustaba La música y la literatura Estudió durante unos meses Dicen Violín en el conservatorio Y pintura en la Escuela de Bellas Artes Y ahí comenzó a descubrir Su vocación por el arte En los años 20 1920 Se convirtió en un poeta y letrista De gran popularidad Alcanzando la fama Cuando envió al diario Última Hora Un poema titulado Por la pinta Por el que recibió Cinco pesos como retribución Pero el poema Llegó a manos de Carlos Gardel No sabía quién era ese tal Celedonio Pero le encantó su poema Y con su compañero de dúo José Razzano Le pusieron música creando el tango Margot Así explica Celedonio Cómo nació su amistad con Gardel Te voy a contar A esa edad En que se hacen versos En que se hacen versos Ensayé los míos Quise escribirlos delicados Sutiles Finos Pero había grandes contras Lava toda la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza franciscana En un triste conventillo Alumbrado a querosén Ya no sos Más Margarita Ahora te llaman Margot En un diario de la tarde Salía en ese tiempo Una sección En la cual publicaban Colaboraciones Premiando con cinco pesos La mejor Y me tiré el lance Cinco mangos hermano ¿Te imaginas? Todo de pan y queso Bien Se publicó Y salió premiado A Gardel le gustó Y me anduvo buscando Por intermedio De un amigo común Nos conocimos Carlitos me pidió permiso Para ponerle música ¿Comprendés? Me pidió permiso Y allí Soldamos una amistad Que subsiste en mí Y también En él Aunque se fue lejos Gardel grabó 27 temas de Celedonio Entre los que se encuentran Uno de los mayores éxitos De su trayectoria Mano a mano Otros de sus tangos Más destacados Son Mala entraña El bulín De la calle Ayacucho Viejo smoking Malevito Canchero Y pan Carlos Gardel Prefirió no grabar Su tango Corrientes y Esmeralda Porque la letra Le aludía directamente A él Y en concreto A las mujeres Que sueñan Con la pinta De Gardel Vamos a leer Una primera ronda De poemas Pero Dentro de los dos documentos Que has mandado El primero El tú Clemos El tú Mano a mano Ok Perdón No 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 Mostro la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los jugás a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gabión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás, los favores recibidos creo haberte los pagado y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto, mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abras de las paradas con cafichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en tu pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo, pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Margot, se tembroca desde lejos, pelandrona abacanada, que has nacido en la miseria de un convento de por qué hay algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de mirar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de pelcal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores del canyengue de algún tango en los brazos de algún gil, mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores entre el humo de los puros y el champán del armenon vil. Son macanas, no fue un guapo aragán ni prepotente ni un caficio de averías en el que el vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un magnate cajetilla te afiló. Yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte, hoy usas ajuar de seda con rositas rococó. Me reviente tu presencia, pagaría por no verte, si hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi margarita, ahora te llaman Margot. Ahora vas con los otarios a pasarla de bacana a un lujoso reservado del Petit o del Julien. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con progreza franciscana en el triste conventillo alumbrado vaqueroseno. Qué drama, ¿no? Celina Chena, preciosa de una película y que... Charlotte interpreta esta canción y se la está cantando a la tipa que la ve y está preciosa. Muy, muy lindo estamos. Noches de San Juan. Son las doce de la noche, se apagó la fugata que encendieron los purretes por ser noche de San Juan. Ha quedado un rescoldito que hace una llamita, gatas, ya cubierto de cenizas que los vientos llevarán. Hace un frío de Madonna pa' andar al intemperie. Se atornilla el vigilante maldiciendo la estación. A lo lejos ladra un perro y otro contesta al instante como ronda que pasara de un botón a otro botón. La tristeza de la noche a rabalera se mete dentro del alma como el filo de un puñal. Yo voy solo por la enladrillada acera con un verso a flor de labio y un recuerdo en la cesera. El recuerdo que me obliga a buscar la soledad. Un muchacho de mi barrio toma el último tranvía y se viene para el centro a correr el espinel. Y en el viaje se ilusiona con programas de avería, con cotorros orientales y un cariño nobre y fiel. Va a tallar entre elementos de fulleros y matones, a engrosar la caravana de bacanes de café, a escuchar grandes hazañas de templados corazones que se juegan por un naipe o el amor de una mujer. Se ilumina la puerta de una cantina que da paso a dos curdelas que abrazándose se van y se pierden al doblar en una esquina canturreando torpemente mientras yo doblo la frente y me hundo en la tristeza de mi propia oscuridad. Qué imagen, ¿no? Se atornilla el vigilante, ¿no? Se revuelve del frío. Qué bueno. Viejo coche, sigo, ¿no? Viejo coche de Celedonio Flores. Viejo coche que cuando era un muchacho calavera de madrugada ocupé, si por pura fantasía de la milonga salía y a Palermo me tiré. Eras nuevo y lustroso y tu buen caballo brioso por el centro te lució. Viejo coche, ¿quién diría que a la larga rodarías como también rodé yo? Te acordarás de aquella noche, cochero, que me quisiste, que contento te pusiste porque un cariño encontré. Y aquella otra que apenado me dijiste, vea niño, hace un rato su cariño en otro coche se fue. De mis pilchas te pasaba, de aquellas que yo no usaba, toda ropa de valor. Si una fija me corría, muchas veces si podía, te llevaba un ganador. Dondequiera que paraba, a tomar te convidaba. A mi lado un copetín yo tenía mucho vento. Vos sabés que eso no es cuento, ni me dejarás mentir. Y el pasado me ha quedado como un recuerdo grabado de mis éxitos de ayer. Pero abierta está la herida de la leyenda fingida que me contó esa mujer. Como vos, viejo cochero, resignado, sólo espero lo que la suerte dirá, esperando que la vida eche su última partida para que pueda copar. Ya después, en la carpeta, al llegar la madrugada, vos estabas de parada para llevarme a dormir. Y al tranco de tu caballo, ya también viejo y cansado, éramos naipes marcados en el monte del vivir. Naipes marcados en el monte del vivir. El monte es un juego, es un juego de cartas el monte, que te apuesta por montoncitos de cartas, y el que saca el más valor se lleva todo el dinero. Y te dicen el monte del vivir, la suerte, ¿no? Naipes marcados en la trampa, ¿no? Marcar el naipe. Claro, claro. Qué bueno. El bullín de la calle Ayacucho. Venga, lo leo yo, con permiso de ustedes. El bullín de la calle Ayacucho. El bullín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bullín que la barra buscaba pa' caer por la noche a timbear. El bullín donde tantos muchachos, en su racha de vida fulera, encontraron Marroco y Catrera, rechiflado, parece llorar. El primúr no me fallaba, con su carga al aguardiente, y habiendo agua caliente, el mate era allí, señor. No faltaba la guitarra, bien entrecortada y lustrosa, ni el bacán de voz gangosa con berretín de cantor. El bullín de la calle Ayacucho ha quedado mistongo y folero. Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido, con su musa entonar. Y en el primus no bulle la pava, que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar. Cada cosa era un recuerdo, que la vida me amargaba, por eso me la pasaba, fulero, rante y tristón. Los muchachos se cortaron al verme tan afligido, y yo me quedé en el nido empollando mi aflicción. Porrito mistongo, tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé, al calor del querer de una piba, que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulera, hasta el cielo de un vuelo se fue. Muy bien, muy bien. El primus era un calentador. El primus no me fallaba, el calentador no me fallaba. Ponía la pava, que es el agua, ¿no? Ahí en el primus. Para hacer el mate. Para hacer el mate, claro. Pero era un calentador a kerosene. Ajá. Olia. Viejo Smoking. Viejo Smoking. Campanea como el cotorro va quedando despoblado, todo el lujo es la catrera compadreando sin colchón. Y mirá este pobre mozo, cómo ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza pa'l empeño. Se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos que te has salvado, porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo Smoking de los tiempos en que yo también tallaba. Cuánta papusa agaraba en tus solapas lloró. Solapas que con su brillo parecen que encandilaban y que donde iban sentaban mi fama de shiboló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni de los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor. Sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la cartriera me voy a dejar morir. Viejo Smoking, cuántas veces la milonguera más papa el brillo de tu solapa de estuche y carmín manchó y en mis desplantes de guapo cuántos llantos te mojaron, cuántas taitas envidiaron mi fama de shiboló. Bueno, vamos a seguir un poquito con la biografía. Es el negro celedonio, ¿no? Claro. Era negro. El negro celé lo llamaban, el negro celé. Así habla Celedonio de su gran amigo. Al año de cumplirse su muerte, en un homenaje radiofónico al que pudieron sus amigos más íntimos, entre ellos Leguizamo, en negro flores lloró su amargura en estrofas como esta. Se murió Carlitos y allí en mi barriada los puntos más bravos maldiciendo están. Hay una tragedia en cada mirada, hay una amenaza en cada demán, hay un nudo horrible en cada garganta y una incontenible ganas de llorar. Durante años, Celedonio Flores escribió exclusivamente por una razón comercial para Rosita Quiroga. Pero con el paso de los años, sus tangos comenzaron a formar parte de los repertorios de numerosos cantantes desde Ignacio Corsini y Alberto Gómez, Admundo Rivero y Julio Sosa, pasando por Goyeneche, Ángel Vargas, y Floreal Ruiz. Otras de sus letras que cosecharon grandes éxitos fueron Muchacho, Viejo coche, Sentencia, Atenti Pebeta, Pobre gallo bataraz, La musa mistonga, grabado por Rosita Quiroga en 1926, fue la primera grabación que utilizó el sistema fonoeléctrico en Argentina. Como poemario os publicó Cuando pasa el organito, en 1922, y Chapaleando, en 1929. Y podemos encontrar una selección de su obra en Cancionero de Celedonio Flores, publicado en 1977. Vamos a hacer una segunda ronda de lectura de poemas. Vamos a ¿Por qué cantó así? Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna que llamaba al sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio pobre, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos de llorar abiertos, y en aquella pieza de mis buenos viejos tuvo la pobreza su mejor canción. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en odio, en tristeza, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madres, en las rebeldías del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque es bravo, fuerte, tiene algo de vida, tiene algo de muerte. Porque quise mucho, porque me engañaron, y pasé la vida barajando sueños, porque soy un árbol que vivió de sin flores, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso yo canto tan triste, por eso. ¡Qué bueno! Es el prólogo que recitan a veces cuando viene después el tango La Comparsita. Sí, Menaza, Menaza lo recitó en la noche en blanco. Sí, con la guitarra de Guido. Y luego La Comparsita acompañado con Guido. ¡Qué bueno! Está precioso, ese vídeo está en YouTube. ¡Maledito! Sos el mismo que allá por mi barrio el botón dos por tres encaró, porque había dicho al comisario que piantarás de aquella sección. Sos el mismo del negro pañuelo, sos el mismo del saco cortón, el del lustre aceitoso del pelo, sos prepotente, aragán y matón. Hoy parás en el domingo. Hoy parás en el domínguez. Te vestís a la alta escuela, jugás fuerte a la quiniela y hasta San Carlos te vas. Si caes a una carpeta, haces temblar al banquero, pareces el trus joyero por las joyas que cargas. Cuando empiece a nevarte en el mate y la línea entrés a perder, si no has hecho como la hormiguita Malevito, ahí te quiero ver sin amor, sin afecto, sin nada que en el mundo te haga de puntal. Malevito, tal vez sea esa la venganza del triste arrabal. Es el diminutivo de malevo, malevito. Malevito, claro. ¿Y malevo es el malvado? El malevo es el el macho del arrabal. Claro, el macho el cuchillo y el matón, digamos, ¿no? Canchero. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Te lo bato para que entiendas que en esta jerga burrera que vos sos una potranca para una penca cuadreda y yo che vieja he sido relogeado pal nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero. Era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero y en esa viaba de barrio figuré siempre primero ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado que te bata la percanta el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial. Otras veces salí seco a chamullar por la luna por las calles solitarias del sensiblero arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga cien castillos de ilusiones por una causa mistonga y he visto llorar a guapo por mujeres como vos. Ya ves que por ese lado vas muerta con tu espamento. Yo no quiero amor de besos yo quiero amor de amistad nada de palabras dulces nada de mimos ni cuentos yo quiero una compañera para decirle lo que siento de una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Que Diana así con nadie. Aunque vaya exigencias. Corrientes y Esmeralda amainaron guapos junto a tus ochavas cuando una cajetilla los calzó de cross y te dieron ilustre las patotas bragas allá por el año 902. Esquina porteña turrante canguela se hace un melangue de caña jim jim de chileo es una se manda a la real academia rebotando en tangos el viejo pigal y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal De esmeralda al norte, del lao de retiro Franchutas papusas caen en la oración Al ligarse un viaje, si se pone a tiro Gambeteando el lente que tira el botón Y en tu esquina un día, mi longuita Aquella papirusa criolla que Lini inventó Llevando un atado de rota prevella Al hombre tragedia tal vez encontró Te glosa en poemas Carlos de la Púa Y el pobre Contursi fue tu amigo fiel En tu esquina rea, cualquier cacatúa Sueña con la pinta de Carlos Gardel Esquina porteña, este mi longuero Te ofrece su afecto más hondo y cordial Cuando con la vida esté cero a cero Te prometo el verso más rante y canero Para hacer el tango que te haga inmortal ¿Lemón? ¿Lemón? Muchacho Olga, Olga Muchacho Muchacho Que porque la suerte quiso Vivís en un primer piso de un palacete central Que pavicios y placeres Para farras y mujeres Dispones de un capital Muchacho Que no sabes el encanto De haber llamado lianto Sobre un pecho de mujer Y no sabes que es secarse en una timba Y armarse para volverse a meter Que decís que un tango rante No te hace perder la calma Y que no te llora el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimiento Lo tenés adormecido Pues todo lo que has conseguido Pagando como un chabón Decime si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no bajo un farol No te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta Que ella es más linda que el sol Decime si conoces la armonía La dulce policromía De las tardes de Arrabal Cuando van las fabriqueras Tentadoras y viqueras Bajo el sonoro percal Bueno Sentencia La audiencia De pronto Se quedó en silencio De pie Como un roble Con acento Claro Hablaba El malevo Yo nací Señor juez En el suburbio Suburbio triste De la enorme pena En el fango social Donde una noche Asentara su rancho La miseria De muchacho Nomás Urgué en el cieno Donde van a pudrirse Las grandezas Hay que ver Señor juez Cómo se vive Para saber después Por qué se pena Un farol en una calle Tristemente desolada Pone con la luz del foco Su motivo de color El cariño de mi madre Mi viejecita dorada Que por santa Merecía Señor juez Ser venerada En la calle De mi vida Fue como luz De farol Y piénsese Aquella noche Cuando oí Que aquel malvado Escupió Sobre sus canas El concepto Bajo Y cruel Hombre Hombre Sin ventaja Por el cariño Cegado Por mi cariño De hijo Por mi cariño Sagrado Sin pensar Loco de rabia Como a un hombre Lo maté Olvide usted Un momento Sus deberes Y deje hablar La voz De la conciencia Deme después Como hombre Y como hijo Los años De presidio Que usted quiera Y si va A sentenciarme Por las leyes Aquí estoy Pa' aguantarme La sentencia Pero cuando Oiga maldecir A su vieja Es fácil Señor juez Que se arrepienta La audiencia Señores Se ahogaba En silencio Llorando El mal ego Lloraba Su pena El alma Del pueblo ¿Qué había dicho Tu mamá Hija de puta? Bueno Sí No veis Él escribe Historias Vale Celedonio Flores Perdón Bajo El seudónimo De Kitzele También Se lanzó Al cuadrilátero En su juventud Fue boxeador Amateur De buen nivel Dice así Iba yo a un colegio Al que concurrían Los hijos Del ministro Joaquín Quinto González Y uno de ellos Héctor Recibía lecciones De box De Willy Gold Entonces En la plaza La Valle Hacíamos pintas A la salida De la escuela Un día Me dijeron Si quería boxear En el club Social América De mi nuevo barrio Y fin Allí me topé Con Raúl Zampallo En diez rounds De dos minutos Nos dimos A estartarnos Y nos hicimos amigos Pero unos amigos Raros Nos queríamos Fuera del ring Adentro Nos tirábamos Al alma Él Más peleador Que yo Lo aventajaba En arte En escuela Como se decía Intervine De inmediato En el campeonato De aficionados De 1922 Que se disputó Se disputó En el viejo local De universitario Y en el debut Le gané A Salvador Cataneo Por puntos ¿En qué peso Boxeabas? En el pluma ¿De qué te ríes? ¿De qué te reís? Ahora peso el doble ¡Qué macana! Todos los sábados Le digo a la patrona El lunes Empiezo a hacer gimnasia Y aquí me tenés Esperando un lunes Con respecto A su vida sentimental Se casó con Luisa Vince Y se modó A la localidad De Claypole Claypole Buscando Claypole Claypole Buscando una vida Más sosegada Y alejada De la noche porteña Interrumpida Sin embargo Por sus trabajos En las radios porteñas Y sus giras Por el interior Del país Con el cantante Carlos Acuña En compañía Del guitarrista José María Aguilar Cele Oficiaba De presentador Y recitador En los Conciertos De Acuña Vamos a leer La tercera ronda ¿Cuál es? Empieza Clemence Cuando me entres A fallar He rodado Como bolita De pebete A rabalero Y estoy Fulero Y cachuzo Por los golpes ¿Qué querés? ¿Cuántas veces Con un cuatro A un envido Dije? Quiero Y otra vez Me fui a Baraja Y tenía treinta y tres Te conocí Cuando entraba A fallarme La carpeta Me ganaste Con bondades Poco a poco El corazón El hombre Como el caballo Cuando ha llegado A la meta Afloja El tren De carrera Y se hace Manso Y sobón Vos sos buena No te alcanza Ni el más mínimo reproche Y sos para mí Una amiga Desinteresada Y leal Una estrella En lo triste De mi noche Una máscara De risa En mi pobre carnaval Vos me torciste La vida Te pusiste En mi camino Para alumbrarme Con risas Con amor Y con placer Y entré A quererte Por esa ley Del destino Sin darme cuenta Que estaba ya Viejo Para querer Viejo Porque tengo miedo Que me sobres En malicia Viejo Porque desconfío Que me querés Amurar Porque me estoy Dando cuenta Que fue mi vida Ficticia Y porque tengo Otro modo de ver Y filosofar Sin embargo Todavía Si se me cuadra Y me apura Puedo mostrarle A cualquiera Que sé Hacerme Respetar Te quiero Como a mi madre Pero me sobra Bravura Para hacerte Saltar Para arriba Cuando me entres A fallar Atenti Pebeta Cuando estés En la vereda Y te fiche Un bacanazo Vos hacete La chitrula Y no te le decha Ves Que no manche Que estás lista Al primer tiro De lazo Y que por un par De leones Bien planchaos Te perdés Cuando vengas Para el centro Caminás Unando el suelo Arrastrando Los fangullos Y arrimada La pared Como si ya No tuvieras Ilusiones Ni consuelo Pues si no Dicen los giles Que te has echado A perder Y ves unos guantes Patitos Rajales A un par De polainas Rajales También A esos Sobre todo Con catorce Ojales No les des Bolilla Porque te perdés A esos Bigotitos De catorce Líneas Que en vez de Bigotes Son un espinel Atenti Pebeta Seguí mi consejo Yo soy Zorro viejo Y te quiero bien Abajate la pollera Por donde nace El tobillo Dejate crecer El pelo Y un buen Rodete Lucí Comprate Un corsé De fierro Con remaches Y tornillos Y dale El olvido Al polvo A la crema Y al carmín Toma leche Con vainillas O chocolate Con churros Aunque estés En el momento Propiamente Del vermú Después Cómprate Un bufoso Y cachando Al primer Turro Por amores Contrariados Le haces Perder La salud Bien Bien La mariposa No es que esté Arrepentido De haberte Querido Tanto Lo que me apena Es tu olvido Y tu traición Me sumen Amargo llanto Si vieras Estoy tan triste Que canto Por no llorar Si para tu bien Te fuiste Para tu bien Yo te debo Perdonar Después de Libar Traidora En el rosal De mi amor Te marchas Engañadora Para buscar El encanto De otra flor Y buscando La más pura La más linda De color La ciega Con tu hermosura Para después Engañarla Con tu amor Aquella tarde Que te vi Tu estampa Me gustó Pebeta de Arrabal Y sin saber Por qué Yo te seguí Y el corazón Te di Y fue tan solo Por mi mal Mirá Si fue sincero Mi querer Que nunca Imaginé La hiel De tu traición Que solo Y triste Me quedé Sin amor Y sin fe Y derrotado El corazón Ten cuidado Mariposa De los mentidos Amores No te siguen Los fulgores De alguna falsa pasión Porque entonces Pagarás Por tu maldad Toda tu traición Toda tu maldad Toda tu traición Ahí termino No es que esté arrepentido De haberte querido tanto Lo que me sigue Es tu olvido Y tu pasión Me sumen Amargo Llanto Esa es la música De la Mariposa La musa La musa Mistonga De los Arrabales La mistonga Musa Del raro Lenguaje Que abrevó En las aguas De los Madrigales Y al llegar Al pueblo Se tornó Salvaje La que nada Sabe De abates Troveros Que ilvanaron Dulces Endechas De amores Pero que por boca De sus Cancioneros Conoce La vida De sus Payadores La que nada Sabe De los Caballeros De acción En las Lides De los Cintarazos Pero sabe Casos De juzgarse Enteros Un par De malevos A prueba De hachazo Que ignora La gloria De un día Vivido Bajo La fragante Fronda De Versalles Pero sale Alegre Cuando anochecido A ver Los muchachos Jugar Por las Calles A ver Cómo Pasan Felices Pareja Y se toma Alegre La cara Del ciego Si escucha Que ilvana Sus canciones Viejas El buen Organito Que mentó Carriego Que ignora La cuita De la princesita Que pegó Indiscreta Con el rubio Paje Pero que se apena Porque mi longuita Ha dado un mal paso Y llora Su ultraje Que no se ha Enterao Que en una Pavana Se lucieron Reyes De blasón Y rango Su amigo El malevo Hace filigrana En el duro piso Y al compás De un tango Al compás De un tango Donde abreva ahora Para literarios Implacables males En la suburbana Paz evocadora La musa Mixtonga De los arrabales Cruz Cruz Intima En el chamullo Fácil Sencillamente Te dije Mi amargura Justa y sincera Esta pena Que tengo Continuamente Golpeándome El tabique De la cesera No me gasté En apronte Porque mi labia No sabe De encumbrada Filosofía Te dije Amargamente Pero sin rabia Esta pena Tan anda Pero tan mía Tal vez Por sensiblera Por noble Y buena Te apenaste Conmigo Luego serena Me miraste A los ojos Profundamente Y en un arranque Noble Porque fue humano Sentí sinceramente No ser Tu hermano Y agradecerte El gesto Mimosamente Lloró Como una mujer Recitado Cotorro al gris Una mina Ya sin chance Por lo vieja Que sorprenden A su garabo En el trance De partir Una escena Lo melato Y entre el llanto Y una queja Arrodillada Ante su hombre Se le oyó Decir así Me engrupiste Bien Debute Con el cuento De la tristeza Pues creí Que te morías Si te dejaba Murado Pegabas Cada suspiro Que hasta El papel De la pieza Se descolgaba De a poco Hasta quedar Descolgado Te dio Por hacerte Loco Y le pegaste Al alpiste Te piantaron Del laburo Por marmota Y por sobón Yo también Yo también Al verte enfermo Empecé Por el centro La decencia Y le pegándole Flores 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 Es uno De los integrantes De la primera línea De los poetas Del tango Junto a Homero Mansi Enrique Santos Di Sépolo Enrique Cadícamo Y Homero Espósito Su poesía Su poesía Se distingue Por la creación De imágenes Y metáforas La inusitada Riqueza verbal Y su singular talento Para constituir Para construir Aforismos populares Estudiaba el drama Humano Se posicionaba Con la vida De los personajes Y de allí Nacía su poesía Su talento Poético Nace De una mirada Singular Sobre la realidad Y una singular Destreza Para traducir En palabras Esa mirada Los poemas De Celedonio Padecieron La censura Gubernamental Sobre el tango Por considerarlos Obstenos Por atentar Contra la moral Y las buenas costumbres Y prohibiendo Los términos Enlunfardo Y cualquier referencia Social y moral Que no coincidiera Con las tesis Defendidas Por el gobierno Que se instituyó Tras el golpe militar De 1943 Se dice Que la modificación De sus letras Le amargaron Los últimos años De su vida Cuando Perón Levantó La censura Sobre los tangos Gracias a la gestión Que realizó Enrique Santos Disépolo Celedonio No lo pudo disfrutar Pues falleció Joven A la edad De 50 años En la ciudad De Buenos Aires En 1947 Celedonio Flores Vivió Sus últimos años En Claypool De la década De los 40 A otro ritmo Que la de la capital Federal Enamorado De la vida Simple de campo El negro Cele Como se le llamaba Siempre fue Más de vecinos Y casas bajas Que del anonimato Y altos edificios Su obra poética Fue de más de 300 títulos De los cuales Muchos no fueron musicalizados Y está incluido Fue incluido En la antología De la poesía argentina De Raúl Gustavo Si queréis Podemos leer Los poemas Que habíamos dejado Muy bien Vamos con eso Mala entraña Te criaste Entre mareos Malandrines Y matones Entre gente De avería Desarrollaste Tu acción Por tu estampa En el suburbio Florecieron Los balcones Y lograste La conquista De sensibles Corazones Con tu prestigio Sentado De buen mozo Y de varón Mezcla rara De magnate Nacido En el sabalaje Vos sos La calle florida Que se vino Al arrabal Compadrito De mi esquina Que solo Cambió de traje Pienso Siempre que te veo Tirándote A personaje Que sos Mixto Jaulero Con berretín De sorzal Malandrín De la carpeta Te timbeaste De un Viasbazo El caudal Con que tu vieja Pudo vivir Todo un mes Impasible Ante las fichas En las noches De escolazo O en el circo De Palermo Cuando ataco Y al lonjazo Te perdés Por un pescuezo La moneda Que tenés Y es por eso Que asentaste Tu cartel Indiferente Insensible A los halagos De la vida Y al sufrir Se murió Tu pobre madre Y en el mármol De tu frente Ni una sombra Ni una arruga Que deschavara Elocuente Que tu vieja No fue un perro Y que vos Sabes sentir Pero al fin Todo se acaba En esta vida Rastrera Y se arruga El más derecho Si lo tiran A doblar Vos Que sos Más estirado Que tejido De fiambrera Dios No quiera Que te cache La mala vida Fulera Que si no Como un alambre Te voy A ver A rollar Si se salva El pibe Si se salva El pibe Si el pibe Se salva Vas a ver La farra Que vamos a dar Si Dios No permite Que el pibo Y se vaya Será fiesta Patria En el arrabal Traeremos Los pibes De todo el contorno Y así En una tarde Repleta de sol Llenaremos Toda la casa De adornos Y daremos Juntos Las gracias A Dios No tienes Que dejarlo Salir Con los muchachos En casa Hay demasiado Lugar Para jugar Ya ves Lo que ha pasado El muchachito Bueno Cayó bajo Las garras De la fatalidad Ya sé Que tú No tienes Ninguna culpa En esto No creas Que reproche Sino resignación Si el pibe Se nos salva Salvándose El muñeco Verás Como esto Vieja Le sirve De lección Me contó Mi madre Que en todos Los chicos Tienen a su lado Un ángel guardián Si así fuera cierto El buen muchachito Por lindo Y por santo Se debe salvar Y si Dios quisiera Llevárselo lejos Parece que duerme Deja de llorar Ya sabes Que han dicho Que no lo despierten Si se salva El pibe Si se llega A sanar Si llega A sanar Que tú Yo paso No tengo Pan Pan Escucha Pan No encontramos nada Él sabe Que tiene Para largo rato La sentencia En fija Lo va a hacer sonar Así entre cabrero Sumiso Y amargo La luz de la aurora Lo va a saludar Quisiera Quisiera que alguno Pudiera escucharlo En esa elocuencia Que las penas dan Y ver Si es humano Querer condenarlo Por haber robado Un cacho de pan Sus pibes No lloran Por llorar Ni piden masitas Ni chiches Ni dulces Señor Sus pibes Se mueren de frío Y lloran Hambrientos de pan La abuela Se queja de dolor Doliente reproche Que ofende A su hombría También su mujer Escuálida Y flaca Con una mirada Toda la tragedia Le ha dado Entender Trabajar ¿En dónde? Extender la mano Pidiendo Al que pasa limosna ¿Por qué? Recibir la afrenta De un perdón Hermano Él Que es fuerte Y tiene valor Y altivez Se durmieron todos Cachó la barreta Se puso la gorra Resuelto a robar Un vidrio Unos gritos Auxilio Carrera Un hombre que llora Y un cacho de pan Pobre Galio Bataraz Lo canta Gardel Pobre Galio Bataraz Se te está abriendo El pellejo Ya ni para dar Un consejo Como dicen Te encontrás Porque estás Enclenque Y viejo Pobre Galio Bataraz Pero en tus tiempos Cuidado Con hacer bulla En la siesta Se te paraba La cresta Y había En la arena Un finao Y siga Nomás La fiesta Porque en tus tiempos Cuidado Era de larga Tu espuela Como cola De peludo Y a más De ser entrañudo Eras guapo Sin agüería Porque hasta El más corajudo Sintió terror Por tu escuela Si en los días De domingo Había depositada Ya estabas De madrugada Sobre el lomo De mi pingo Había que ver Tu parada Pocas plumas De domingo Y si escaseaba La plata O andaba Medio tristón Entre vinco Y reculón Me picabas La alpargata Como diciendo Patrón Ya sabes Si andas Sin plata Pobre Gallo Bataraz Nunca Te echaré Al olvido Pimentón Y maíz Molido No te han De faltar Jamás Porque soy Agradecido Pobre Gallo Bataraz Era la La riña De gallos Y él ganaba Dinero Con el gallo Bueno Bueno Y hasta aquí La presentación De nuestro poeta De hoy Celedonio Esteban Flores Poeta del tango Bravo Bravo Disfrute Los poetas Del tango Muy bien Y les invitamos A poesiamaspoesia.com Nuestra página Donde ya Va casi Y pronto Llegarán Los 200 poetas ¿Se dan cuenta? 200 poetas ¿Cuánto falta Elena? Estamos en el 132 Ah bueno Perdón Perdón Falta bastante Falta bastante Estoy precipitando Podemos ir haciendo fiesta Cada día Y así nos vamos Preparando Para la gran fiesta Claro Y yo también Habrá Pueden escucharlo ¿No? Algunos Algunas canciones Y de Celedonio Flores Están mano a mano En el tango y yo ¿No? Dices En el tango y yo ¿No? Que ya hay algunos Que están Bueno Tenti Peveta Pronto Y Margot También Pronto Hasta la próxima Muy bien Genial Hasta la próxima Hasta luego Un beso Chao Chao Sace Businesses Música Música Gracias por ver el video.